Bueno, le recordamos a la gente que estamos en la semana de... De los quesos, que delicia, ayer comí unos sandwich, sandwichito, de miga, así que rico, viste que para la cena es ideal, la de verdura especial, no sabes, pero yo comí un sandwichito así, jamón y queso, y un juguito que todo lo encontrás en Milka, riquísimo, Feli, el queso que me compré de barra y el jamón, muy bueno, recomendado a toda la gente que vayan a comprar de ahí porque está delicioso, y cualquier cosa, Feli, cuando vos querés sacar la plata y vos sabés que tenés que guardar. No, 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 para, para, antes de irte ahí, vamos a repetirle, por favor, te pido las sucursales, por favor, sí, sí, sí. ¿Para poder ir a comprar? Sí, 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 por favor. O sea, antes de ir a buscar plata por ahí, tengo que saber dónde queda, dónde me queda, viste. Bueno, bueno, no hay problema, yo te voy a decir los horarios que podés irte, los horarios que podés irte es el de 8 a 13 horas y de 17 a 21 horas. En todas las direcciones que yo te voy a citar, te podés ir, Feli, a comprar. En el barrio La Pilar, que está Foteringa, 1939, en el barrio Livorsi, en la avenida Néstor Kirchner, 4920, en el barrio Eva Perón, avenida Senador Tomás, 2355, en el barrio La Floresta, Juan Domingo Perón, 1705, esquina Maradona, en el barrio Vial, avenida Italia, 1615, y en la casa central, Feli, a donde vos podés ir a comprar, también por mayorista, queda en avenida Gendarmería Nacional, 1284. Al teléfono te podés comunicar con ellos, al 3704-88-6490, Feli, ahí te podés ir a comprar todos los productos de Milcao por mayor. Así que, y muy pronto, Feli, también se cambia, ¿eh? Sí, 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 muy pronto. Muy pronto, ahí se, muy pronto, almacén Milca, y Milca distribuidora cambia de nombre. La publicidad, ahí está, Milca, se va a transformar en Golchuk, distribuidora, y Gol al almacén de alimentos, evolucionamos para vos, ¿eh? La gran familia, Golchuk y Gol, con los mejores precios, los mejores servicios, todo absolutamente para su economía y para todo, absolutamente todo. Sí, cambiamos y mejoramos todos los días para brindarle el mejor servicio de distribución, la mejor atención al público y calidad en todos nuestros productos. Así es. Este es otro año de diferente, nosotros empezamos a cambiar para vos, tu familia y amigos. Así que, Milca, pronto va a ser Local Vol, almacén de alimento, y Golchuk, distribuidora de alimentos, ¿eh? Así es. Pronto, pronto, ¿eh? Y ahí tenés que ir a sacar la plata para poder irte a comprar todo de esos lugares que yo te cité, Feli, ¿eh? Suscríbete al canal.